Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el compromiso de la ONG Plan International. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el compromiso de la ONG Plan International. El mismo nombre lo sugiere y lo habíamos mencionado, que es admirable cómo la mujer, de manera silenciosa, sin recurrir a ninguna arma ni ningún tipo de violencia, ha ido cambiando el rol que injustamente le habían asignado como un ser que había venido a este mundo solo para reproducirse y para atender a un hombre. Es nefasto cómo la mujer era sometida a condiciones inhumanas y con este destino, pero realmente condenadas a la nada. De pronto ellas van silenciosamente, insisto, uniéndose y demostrando lo que son ahora, capaces de manejar un país hasta mejor que muchos hombres, y están en una lucha permanente, porque lamentablemente, tanto a muchos hombres como a muchas mujeres, les queda esta resaca, esta confusión de verlas de una manera equivocada. Somos testigos todos los días de feminicidios, por ejemplo, que es el caso más triste, de un machismo exacerbado, de la cosificación de la mujer. Me perteneces y haces lo que yo quiero. Si no haces lo que yo quiero, te elimino. Y la lista es interminable. Hay que seguir trabajando. Es admirable lo que las mujeres solas han hecho y ojalá cada vez más nos sumemos a su causa, una causa que es justa y que nos hace mejores personas a todos. Buenos días, Janet. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Mauricio y Mabel. Gracias a ustedes por el espacio y por generar justos estos espacios de redundancia para poder conversar sobre esa temática e intercambiar ideas. Janet, si me permites, una manera de empoderar a las mujeres es desde la crianza. Y ahí los padres de familia tenemos mucho que hacer porque tenemos que romper los estereotipos que les vamos transmitiendo de generación en generación. ¿Se están haciendo avances al respecto? Sí, tú has mencionado algo muy importante y justo lo decía Mauricio hace algún momento, ¿no? Que el rol de la mujer se encasilló durante mucho tiempo, ¿no? Y efectivamente, como tú mencionas, esto viene desde la crianza. Hay dos elementos muy importantes y relacionados a considerar dentro de los procesos de crianza. Uno es lo que justo mencionaba Mauricio, ¿no? Erradicando estas ideas de que las mujeres están hechas para una actividad, ¿no? Y los hombres para otras. En este aspecto sí vemos avances. Por ejemplo, hoy incluso dentro del currículo nacional, ¿no? Ya dentro de la propuesta del Ministerio de Educación tenemos el enfoque de género. Dentro de lo que es la educación formal, que es la escuela, vemos avances. ¿Qué nos toca y cuál es el camino sobre el cual tenemos nosotros que seguir construyendo sobre este ámbito de la educación informal? Que efectivamente es el hogar, ¿no? Nos toca a nosotros, bien, que nos formamos parte de un hogar, ya sean como padres, madres, cuidadores o cuidadoras, bien, trabajar justo para enfatizar esa idea de la igualdad, ¿no? Reforzando esta idea también de que todos los niños y las niñas pueden desarrollar diferentes actividades de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Ustedes deben recordar, por ejemplo, no sé, cuando éramos pequeñas o cuando éramos pequeñas, ¿no? Si quizás en nuestra casa tuvimos algunas prácticas, algunos refuerzos que hicieron que nosotros, digamos, sí podemos avanzar al margen de mi género. No sé si por ahí ustedes recuerdan también. Sí. Sí, yo creo que al mismo tiempo las madres vamos aprendiendo, ¿no? Porque, a ver, yo quiero graficar esto de lo que estamos hablando con una situación muy cotidiana. El otro día yo conversaba con mi hija sobre algo que nos teníamos que poner, una ropa que nos teníamos que poner de acá dos semanas y mi hijo pregunta, ¿y por qué no planifican para mí, no? Entonces, mi respuesta rápida, ¿no? Mis sesgos cognitivos, la herencia de todas las décadas y todas mis generaciones me hicieron decirle, es que así somos las mujeres. Y mi hija mayor, que tiene 13 años, me mira y me dice, mamá, estás reforzando estereotipos. Ella, que tiene 13 años, me lo dijo. Entonces, es un aprendizaje personal, es un avanzar constante, pero también es darnos cuenta en esos pequeños detalles cómo es que reforzamos efectivamente los estereotipos y cómo es que debemos salir de ello. Sí, efectivamente. No, mira, te has hecho algo muy valioso. El darnos cuenta ya realmente es un gran paso, ¿no? Porque como tú también mencionas, no hay una escuela para ser padres y madres o cuidadores y cuidadoras, ¿no? Uno va aprendiendo, obviamente, en el camino y en la práctica. El darnos cuenta es el primer paso, ¿no? Y los siguientes pasos es implementar prácticas, como tú bien mencionas. Por ejemplo, una práctica muy importante para trabajar en esta línea de igualdad es el tema, por ejemplo, del afecto, de los afectos, ¿no? Algo que tenemos que incorporar dentro del hogar, ¿bien?, son diferentes prácticas que demuestren los afectos. Por ejemplo, estas declaraciones afectivas, ¿no? Debemos recordar también en el hogar o cuando éramos niños o ahora en nuestro rol de padres y madres, que no son padres y madres, ¿bien?, estas declaraciones afectivas, ¿no? Muchas veces en el hogar no tenemos estos espacios, ¿no? O no tengo una declaración afectiva, por ejemplo, para mi hijo varón, porque claro, porque él es varón, ¿no? Entonces es complicado decirle te quiero, ¿no? Es complicado que escuche esta palabra, que escuche los abrazos, el tema de reforzar las buenas acciones también. Esta es una muy buena estrategia, poder trabajar también la crianza desde los afectos, ¿no? Recordemos nosotros también cuando éramos pequeños, quizás, cuando tendríamos la cama, cuando hay una tarea lograda, poder recibir un refuerzo positivo. Eso ayuda muchísimo para que los niños y las niñas se vean también como iguales, ¿no? Y veamos que cualquier persona, desde la característica que uno tenga, pero de la esencia como ser humano, sea niño o niña, yo tengo esta capacidad. Entonces, una muy buena práctica son las declaraciones afectivas, ¿no? Poder dar con claridad, ¿bien?, y demostrar los afectos. Cuando tú dices de declaraciones afectivas, ¿te refieres a decir, a manifestar los sentimientos sin pudor alguno en la intimidad de la familia, por decirlo de alguna manera? Totalmente. ¿A eso te refieres? Y algo muy importante, sí, y verbalizarlo. Verbalizar las emociones, ¿no?, que eso es algo que nosotros no hacemos en la cotidianeidad, ¿no? Porque si el niño y la niña, por ejemplo, escucha que yo estoy diciéndole, por ejemplo, yo papá, yo mamá, cuidador, cuidadora, bien, le doy una frase positiva a mi pareja, ¿no? Yo recibo frases positivas también siendo hombre o siendo mujer. Lo que va a hacer es que cuando yo sea mayor, obviamente, voy a incorporar esta práctica, ¿no? Y no va a haber esta idea de que yo soy hombre, entonces no puedo expresar manifestaciones positivas. Ya sea de manera verbal o, como tú dices también, ¿no?, desde el contacto, desde el abrazo, desde el beso, ¿no?, demostraciones de cariño. Eso va a ayudar muchísimo para la seguridad y también para aminorar lo que podría ser posteriormente situaciones de violencia. Una persona que ha crecido involuntariamente en un contexto machista, ¿no?, pensando que eso era lo correcto, ¿no?, que la mujer se circunscriba a atender a un hogar y no salga a un mundo laboral y no sea proveedora. Felizmente eso cambió, ¿no?, en teoría y en la vida de muchas personas, pero percibimos que lamentablemente en el fondo la relación con ellas no cambia, ¿no? O sea, terminan siendo una amenaza a una mujer empoderada para muchos hombres, ¿no? ¿Logran los hombres, me quiero referir ahora al género masculino, ¿no?, que han sido, creo que la palabra es intoxicados de un machismo nocivo, ¿revertirlo o se quedan así hasta que se mueren? Sí, hay un concepto importante que se está trabajando los hombres, ¿no?, que son las nuevas masculinidades, ¿bien?, estas masculinidades positivas, cómo aprender a ser hombre. Yo justo leía un libro hace algunas semanas, en que ellos hablan de Lidia Cacho, una mexicana activista, y justo este libro lo que tiene son entrevistas a los diferentes hombres. Entonces, de lo que se trata aquí es que los hombres puedan acercarse, ¿bien?, a conocer los efectos, finalmente, del machismo. Porque es cierto, como tú mencionas, posiblemente yo, varón, ¿no?, actúo de esa manera porque es como me educaron, porque es como viví en mi entorno. Pero si yo no identifico que estas actitudes, finalmente, generan violencia, generan desigualdad, ¿no?, y que estamos en una sociedad poco sana, obviamente yo voy a continuar en ese camino. Entonces, sí se puede trabajar, y está dentro del marco de estas nuevas masculinidades, masculinidades positivas. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos proyectos en los cuales trabajamos en comunidad, por ejemplo, en Cusco, y trabajamos con lo que son paternidades activas, ¿no?, que es un rol del padre. Entonces, desde tu experiencia profesional, un hombre adulto, sí puede cambiar, en esencia, su visión machista de la sociedad. Sí la puede, por convicción, no porque venga de afuera hacia adentro, sino porque él intrínsecamente se da cuenta que ha estado equivocado, que creo que es lo más valioso, ¿no? Sí, y esto es un proceso, pero es importante lo que tú dices, para que sea intrínseco siendo yo adulto, ¿no?, lo que sí necesito es un proceso de formación. O sea, lo que sí necesito es un proceso que venga primero posiblemente desde el externo, donde me enfrente a entender cuáles son las consecuencias de estos actos y poco a poco poder ir interiorizándolos, porque hablamos de constructos, ¿no? Como tú mencionas, un tema de constructos no se cambia de la noche a la mañana, pero con estos procesos de formación y con prácticas específicas dentro de estos procesos de formación, podemos ver que los varones que estén muy enquistados del tema del machismo puedan ir trabajándolo poco a poco. Yo percibo en las mujeres, y ahora que estoy conversando con dos mujeres, que tienen hasta esta sabiduría ya de no contradecirle a los casos perdidos, no perden su tiempo, es como que ya están tan seguras de a dónde pueden mirar que no se van a detener a convencer a un hombre que esté equivocado. Avanzan, sonríen y tienen esa inteligencia emocional, creo que en muchos casos muy potente y más desarrollada que en el universo masculino, creo. Pero creo que has llegado a un punto, Mauricio, y con esto tenemos que cerrar la entrevista, muy importante, y no sé si Janet coincide conmigo, porque vamos a seguir viendo muestras de machismo, no solo en hombres, sino también en mujeres, porque esto es algo que llevamos arrastrando de toda la vida, generación tras generación. Lo que estamos es en un proceso de cambio, y cuando vemos una actitud machista, ya sea de hombre o de mujer, más que colocar en mitad de la plaza a esta persona y comenzar a tirarle piedras, lo que debemos hacer es generar un acercamiento para que se reconozcan esas actitudes machistas, y se genere el cambio, que finalmente es lo que buscamos, que las personas que tienen esas actitudes se den cuenta de esos errores y cambien. Creo que, no sé si Janet coincide conmigo ya para poder cerrar este bloque. Sí, el primer paso efectivamente es el reconocimiento, ¿no? Yo reconozco esta actitud, y finalmente con diferentes prácticas yo voy avanzando en el camino, en este caso de la igualdad, ¿no? Efectivamente, y por eso es importante, como bien mencionaron hace algún momento, trabajar los niños y niños. Si yo tengo la posibilidad de tener niños y niñas a mi cargo, ese es el momento. O sea, es justo, es el mejor escenario para poder trabajar o trabajar dentro de esta mirada de igualdad de género, ¿no? De igualdad de derecha. Gran responsabilidad. Sí. Gran responsabilidad la que tenemos los padres de familia para las nuevas generaciones, Janet. Muchísimas gracias. Gracias, Janet. Gracias, gracias, Madery. Gracias, Mauricio. Que tengan un lindo día. Gracias, igual. Pausa y regresamos con más en Encendidos. Mujeres de Cambio es organizado por RTP, con el compromiso de la ONG Plan International. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, primera universidad peruana calificada con cinco estrellas en aprendizaje en línea por QS Stars Rating System. Un día como hoy, 22 de septiembre, en 1976, nace en Río de Janeiro, Ronaldo, máximo goleador de la historia de los mundiales de fútbol.